...y bueno, del torneo de invierno. Como saben, el deporte es una manera más de crear riqueza cultural, riqueza emocional. Pues el deporte se aprende, se aprende a convivir, a competir sanamente, y eso a veces no es fácil, pero cuando lo logramos hacer, todos mejoramos. Así que, viva el deporte y viva la competencia. Saludos para todos y que tengan una noche. ¡Señor y nueve, un abrazo! Mientras tanto, les vamos contando el premio como sale. Cuatro pelotas de fútbol, dos pelotas de volei, una pelota de básquet, un juego de pecheras, un juego de clubón, una escalera de coordinación, un tubo de pelota de tenis, dos bochas de hockey, diez tortugas y un botiquín. Buenas noches a todos. Y, bueno, quería agradecer a la organización, que la verdad que fue impecable. Todas las noches que hubo distintas disciplinas, estuvieron siempre a la pieza de la letra. Así que quiero agradecer a todos ellos y a todos los participantes que participaron en el campeonato, en este evento. Y, bueno, quiero agradecer a todos los que participaron, por los 14 también, que pusieron su granito de arena para conseguir este tercer puesto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Un juego de jugo de jugo, dos jugos, dos bochas de hockey y un juego de pecheras. Un botiquín, una escalera de coordinación, diez conos, tres bochas de hockey y diez tortugas. ¡Aplausos! 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 Bueno, gracias a todos. También, en parte, dentro del Club Independiente, agradecimiento a todos. Agradecimiento a la gente de Bordes, que siempre están dando nuestra mano, siempre colaborando y siempre dispuestos en el momento que nos solicitan. Y gracias, gracias por seguir con esta de los interclubes que le da la posibilidad de participar a gente que por ahí durante el año no tiene esa opción Así que bueno, muchísimas gracias Gracias a todos los chicos que participaron para el club y si lo tomaron con tanta seriedad y tanta responsabilidad Gracias a todos Agradecemos a los presidentes Gracias a todos 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 Gracias a todos